La Asamblea Nacional negó este martes por mayoría discutir la solicitud hecha por el diputado Andrés Velásquez sobre la situación en Sidor. El parlamentario opositor aseguró que en el estado de Bolívar los trabajadores son objeto de agresiones, denunciando que es el gobierno nacional el que los reprime con cárcel y tanquetas. Nosotros queremos insistir en que el tema relacionado con las empresas básicas de Guayana no tiene que ser, no es, mejor dicho, responsabilidad de los trabajadores. Hay una responsabilidad directa del patrono que es el estado, que es el gobierno, que no se ocupa de esas empresas. Por su parte el presidente del parlamento Diosdado Cabello aseguró que los trabajadores cuentan con el respaldo del gobierno nacional y acusó de mafioso y mentiroso a Andrés Velásquez. No hay moral, no hay moral de ningún tipo, son inmorales y más nunca van a volver a gobernar este país, más nunca lo van a hacer. Y abogamos por un contrato justo para los trabajadores y trabajadoras de toda Guayana, de toda Guayana. Y vamos a seguir trabajando juntos los trabajadores y trabajadoras, no a los mafiosos como usted.